bienvenidos a otro nuevo vídeo de la huerta de Michael en casa estamos iniciando con los cultivos de otoño invierno estamos en el mes de junio y vamos a empezar a plantar lo que viene siendo las habas que ya las plantamos en el día de ayer están por acá el año pasado plantamos dos plantitas sacamos abundante cosecha así que ahora vamos a probar con cuatro plantitas ya las plantamos las aguas se llevan muy bien con lo que son las coles así que plantamos junto con ellas repollo rojo cuatro plantitas también plantamos repollo blanco y ahora vamos a plantar que también son de la misma familia coliflor y brócoli estas son las plantas de coliflor esta misma y estas son las plantas de brócoli algo a tener en cuenta la distancia entre plantas y lado entre líneas 60 centímetros y entre plantas 30 centímetros es por si quieren plantar un poco más 30 centímetros de distancia los repollos unos de otros nosotros le pusimos 40 un poquito más y algo a tener en cuenta que lo podemos plantar así en triángulo entonces plantándolo así le damos lugar que tenga la planta que esté en filas así que ahora vamos a ir haciendo lo mismo con los brócolis los brócolis también vamos a medir cualquier cinta métrica nos sirve 30 centímetros medimos 30 centímetros de éste y 30 centímetros del que está atrás así que nos da para ponerlo por acá así que vamos a plantarlo esto es muy fácil hacemos un agujerito con lo que tengamos nosotros usamos esta cuchara que es la cuchara antigua hacemos un agujerito si podemos enterrarlo un poquito más del tallo de cuando nace en el semillero nosotros lo plantamos en semillero después lo pasamos a estas macetas más grandes para que la planta se quedara más robusta agarrar más raíz más fuerza así que vamos a ver cómo está podemos usar cualquier envase ahora estamos usando esto de una botella y ahí vemos todas las raíces que tiene nuevas ya sacó mucha raíz así que ya sin perder el tiempo vamos a plantarlo apretamos un poquito no dejamos que quede aire en la tierra ahí lo vamos plantando y ahí ya está como que es algo muy fácil pues seguimos midiendo que nosotros nos vamos a quedar haciendo esto seguimos midiendo y lo hacemos en triángulo 30 centímetros entonces lo plantamos por acá entonces éste queda con el espacio acá que no tiene ninguno al lado y éste que plantemos acá queda con el espacio por acá vamos a seguir plantando por acá tenemos cebolla también cebolla colorada que compramos que le voy a traer para que lo vean estas son las cebollas que compramos compramos un atadito de con 50 unidades lo compramos en una feria acá barato son 50 cebollitas rojas que las pusimos acá en tierra porque no hemos tenido tiempo de plantarla así que vamos a aprovechar porque le mostramos la cebolla porque se lleva muy bien con los que son las crucíferas y también con las habas entonces también la vamos a plantar intercaladas y queremos mostrarle también que para el próximo vídeo vamos a plantar lechugas que las tenemos por acá venimos hasta acá que no le hemos traído para la huerta todavía y son estas tenemos lechuga crespa morada lechuga roble lechuga común y también lechuga crespa como verde y tenemos esas que no me acuerdo cómo se llaman que son escarolas acá ya me soplaron son escarolas así que esas son las lechugas que tenemos para plantar en el cantero siguiente está por acá este que está por acá y bueno seguiremos plantando cosas así que estén atentos que vamos a subir algún otro vídeo por ahora será hasta el próximo vídeo